Sabaneta, casa de la cultura, septiembre 13 del año 2009. Estamos con Beatriz, quien dice tener estrés, miedo a las alturas, miedo a los ríos, aburrimiento, mi hijo se ahogó en una piscina, sueño con él, problemas de tiroides, dolor cabeza, dolor columna, depresión, celosa. Bueno Beatriz, cierra los ojos, afloja el cuerpo, relájalo, suéltalo y comienza a respirar lento y profundo. Yo te voy a explicar, no importa que en la explicación yo me adelante o me atrase, llevarás tu propio ritmo. Vamos a hacer lo que en medicina se denomina hiperventilación para hiperoxigenar la sangre. De tal manera que a medida que la sangre se enriquezca en oxígeno y vaya circulando por tu cerebro, te hará sentir sensaciones extrañas. Parece que empiezan a dar vueltas. Otras tienen la sensación de que se van poniendo pesadas y otras simplemente se van profundo a recordar algún momento triste en su vida. En la indicación que te daré, no importa que me adelante o me atrase, llevarás tu propio ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenado, dejas el aire ahí un momento hasta que cuentas uno mentalmente y lo liberas lentamente. A la segunda vez, vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes hasta que cuentas mentalmente dos. Uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, vuelves y tomas aire lentamente. A la tercera vez, vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes hasta que cuentas mentalmente tres. Uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente. A la quinta vez, vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que sigas siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada aliento que tomas, irás sintiendo esa sensación cada vez más profunda. Más profunda. Puedes recordar o sentir un momento triste, un miedo, una relación. Lo que venga a tu mente, vivéncialo. Vuelve a ese momento. Ahora voy a contar hacia abajo de cinco a uno. Con cada número, esa sensación que estás sintiendo se hace más profunda. Al llegar a uno, tocaré tu frente y estarás muy profunda. Cinco, dos, uno, profunda. Muy profunda. ¿Era de día o era de noche? ¿Qué está sucediendo? Me llamaron. ¿Me llamas? Sebastián se murió. ¿Quién? Sebastián se murió. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Vas a ir? Me dice con la cabeza que sí. ¿Ya sabes qué le pasó? ¿Con la cabeza que no? ¿Ya sabes qué le pasó? ¿Con la cabeza que no? Ve hasta allá a ver qué sucedió. No veo nada. Sebastián se murió. Me avisaron. Continúa. No puedo ir hasta allá. No puedo ir hasta allá. ¿Por qué no puedes ir hasta allá? Muy lejos. ¿Dónde es? En la finca. ¿En la finca? ¿Y tú estás dónde? Un pueblo. Un pueblo. ¿Y a cuánto tiempo de viaje quedan? Tres horas. Pero tú sí puedes ir. Porque tú eres espíritu. Y como espíritu te puedes desdoblar. Te puedes desprender de ese cuerpo. Y puedes ir hasta allá. En lo que se llama un viaje astral. Voy a contar uno a tres. Y te desprendes de ese cuerpo. Viajas profundo. Muy profundo. Y vas hasta allá. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? No lo quieren acompañar. ¿Cómo así que no lo quieren acompañar? ¿A quién y a dónde? Quieren ir a la piscina. ¿Quién ir a la piscina y no lo quieren acompañar? ¿Qué es lo que están allí? El papá. Está el papá. Su tío. Su tío. Hay una mujer. Hay una mujer. Hay muchos trabajadores. Muchos trabajadores. Están solo. Pero ¿por qué lo digan solo? No. Sáquelo. 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 Seba, daquelo, daquelo, daquelo. No, no, saquelo de ahí, saquelo, no, saquemelo de ahí, se me está ahogando, no. Saquelo, saquelo de ahí, se me está ahogando, no, saquelo, saquelo. Sí, yo no puedo con él, no. Ay, no, ay. Ay, no. Ay, no, pero por qué, saquelo pues, saquelo. Nadie lo ve, yo no lo puedo sacar. Ay, no. Ay, no. Ay, no, mi bebé. Ay, me llama. Ay, no, mi bebé. Ay, no, 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 se me muere. Ay, no. Ay, no, saquelo pues. Ay, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. ¡No lo busquen por allá o por acá! ¡Ay, no! ¡Ay, yo lo quiero sacar! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no le hagan así! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no se viste más! ¿Por qué me enojan o loja? ¡Ay, desgraciado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora intenta la comunicación con Sebastián. Eso que está allí es el cuerpecito material que él utilizó en esa corta vida material. Intenta la comunicación de espíritu a espíritu, como espíritu que eres tú y espíritu que eres. Pregúntala a Sebastián que si él está ahí. Me hace la cabeza y esto de que sí. A Sebastián que si ese día se tenía que ir. Llorar. Llorar. Pregúntala a Sebastián que si todo este tiempo ha estado contigo. Me hace con la cabeza que sí. Pregúntala a Sebastián que si perdonó a tu papá por haberse descuidado. ¿Qué tal a tu papá no a tu papá? No sabe. No sabe. Pregúntale a tu papá. Pregúntale a tu papá. Pregúntale a tu papá. Pregúntale a tu papá. Llamo a mi mamá. Seba, ahora que sabes que tu mamá está ahí, que estás más tranquilo, habla para que quede en la grabación. Es que yo quiero mucho a mi mamá. Yo quiero mucho a mi mamá. Pues vas a estar con ella. Porque tú vas a tener más vidas materiales. Y ella también. Eso era parte de un proceso. Te debías ir así de joven. Algo tenía que aprender tu mamá, tu papá, todos los que estaban ahí. Quiero mucho a Vegena y a Valen. Quiero llevar el juguete. ¿Tú te has tratado de comunicar antes con tu mamá? Me hace con la cabeza el gesto de que sí. ¿Cómo? Me meto en su cabeza. Me meto en su cabeza. ¿Y ella se da cuenta? Me hace con la cabeza que sí. Sebas, tu mamá y tú van a estar juntos en esta vida o en alguna otra. Habla para que quede en la grabación. ¿Y ella se da cuenta? Me hace con la cabeza que sí. Sebas, tu mamá y tú van a estar juntos en esta vida o en alguna otra. Habla para que quede en la grabación. Porque me hace gestos con la cabeza de que sí. Tengo mucho frío. Tengo mucho frío. ¿Quieres que tu mami te abrace para que te quite ese frío? Sí. Bien. Beatriz, abraza a tu bebé. Le he cruzado los brazos en señal de abrazo. Se está meciendo hacia los lados como quien mece un bebé. Sebas, ya se te quitó el frío. Estoy oscuro. Yo sé por qué estás oscuro y los viejos de estar viniendo también lo saben. Sebas, quisieras perdonar a tu padre porque no sabe cuidar lo que tenía que cuidar. ¿Quieres que tu mami te ayude a intentarlo? Bien. ¿Quieres que tu mami te ayude a intentarlo? Bien. Me ha hecho con la cabeza un gesto que sí y se sonríe. Beatriz, ayuda a tu bebé a que de su alma saque el resentimiento, saque el rencor y perdone. Que él entienda que es un espíritu que no va a morir, que ese cuerpo solamente da parte de un proceso. ¿Ya lo perdonaste? ¿Ya lo perdonaste? Habla fuerte para que quede en la grabación. Sí, pero me siente mucha agua. Al agua volvemos. Nuestro cuerpo en su mayor parte es agua. La gestación en el vientre, agua. Nueve meses en el agua. La vida parece que se originó en los mares. Entonces, qué rico que estás en agua de vida. Mi mamá me habla muy lindo y me soa. Mi mamá me habla muy lindo y me soa. Seba, quisieras perdonar también a las otras personas que conscientemente tuvieron que ver con eso. Hace gestos con la boca, con la cara, de que sí. Bien, perdónalos a todos, Sebas. Sebas, ¿qué opinas de su mami en este momento? ¿Cómo la ves? Linda. Sebas, ¿qué opinas de su mami en este momento? ¿Cómo la ves? Linda. Linda y corta. Linda, gorda. Está muy inflada en su barriga, parece un balón. ¿Su barriga parece un balón? ¿Y te gusta ese baloncito? Sí, porque me sube y me dice que me ama mucho. Me sube y me dice que me ama mucho. Pero ella se está quejando, llora. ¿Sabe de qué se queja? Yo estoy en el ávita. ¿Y usted está en el ávita? Porque está muy feliz. Está muy feliz. Ay, me duele la cabeza, eso está muy duro. Me duele la cabeza, eso está muy duro. Sebas, ¿estás naciendo? Me hace con la cabeza el gesto de Cristina. ¿Y te están sacando? Ay, me aprieta muy duro la cabeza. Me aprieta muy duro la cabeza. Ay, no puedo. Hay mucha gente. ¿Sientes que todos te estaban esperando con amor? ¿Sientes que todos te estaban esperando con amor? Se ríe, hace con la cabeza el gesto de que sí. Hay cosas que quedan, ¿verdad? En la filmadora. Sí. Sera, estereopaties. me dice que sí con la cabeza Sebas, veo que ya tu mami también está más tranquila la veo ya más relajada más sonriente yo creo que tu mami ya está aceptando lo que sucedió en esa ticcina yo nací yo soy un bebé yo nací pero no es mi papá ese ese no era mi otro papá Sebas, habla más fuerte para que quede en la grabación ese no es mi otro papá ese no es mi otro papá Sebas, ¿cómo así que ese no es tu otro papá? no me entiende Ay, qué culpa tengo yo si no entiendo No me entiende Ay, qué culpa tengo yo si no entiendo A mí me han dicho que papá solo hay uno que mamá cualquiera Sebas, ¿escuchaste? Me quiere mucho La quiere mucho Sí Sebas, ¿nos explicas para que quede en la grabación? No, este no me entiende A ver si no me explicas cómo me entiende Soy bebé Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Mamá está triste ¿Por qué? No entiendo ¿Quién no entiende? ¿Tu mami? Papá no ha llegado todavía Papá no ha llegado todavía No, no me chusen ¿Qué están haciendo, Sebas? Están chusando una papica Quiero que me coja ese muchacho Cárgame pues Cárgame Si me quieres, cárgame pues Si me quieres, cárgame pues Si es que se me puede cargar Mi papá está triste ¿Por qué, Sebas? No, me llamo Sebas ¿Cómo te llamas? No entiendo muy bien No entiendo muy bien Bautizado Es lógico, no se llama Sebas Bueno bebé Yo creo que ya tu mami entendió muchas cosas Necesitamos seguir el proceso con ella ¿Me ayudarías a sacarle a ella la tristeza que antes tuvo en su corazón, en su mente? Entendiendo que ustedes dos Con lo que pasó en la piscina ya se separaban para siempre Ahora que ya ella entiende que no Que como espíritus pueden continuar Le sacarías a ella, repito De su corazón, de su alma, la tristeza, el dolor que tuvo antes No me llamo Sebas Yo sé que no te llamas Sebas, te llamas bebé Pero cuando estés más grande te vas a llamar Sebas ¿Te gusta ese nombre? ¿Te gusta ese nombre? Pero cuando estés más grande te vas a llamar Sebas ¿Te gusta ese nombre? Aurelio Es que ella tiene seis meses en este momento ¿Me repites? Ella tiene seis meses en este momento Pareciera que el niño reencarnó en el bebé actual Escucha lo que están diciendo a ver que me ayudas a entender Habla tú fuerte Ella tiene un bebé de seis meses en este momento El bebé no se ha bautizado Dicen aquí en el auditorio que ya tiene la actualidad un bebé de seis meses Y que no está bautizado Bebé, ahora sí nos aclaras este enredo No entienden No entienden ¿Tiene como papá? No sé tampoco Como se llama Me llamo Pero llámeme pues Andrés Me llamo Andrés ¿Quién? El bebé que tiene ahora se llama Juan Andrés Ya A ver si entendemos Juan Andrés ¿Qué relación tiene Con Sebas? ¿Cómo le explico? De tal manera que yo entienda Es que me parezco mucho Es que me parezco mucho Pero me apurre Juan Andrés Vamos a seguir el proceso con tu mami Si quieres nos acompañas Pero necesitamos seguir con tu mami ¿Le quieres decir algo a ella antes de despedirnos? Díselo Ame mucho a mi papá Ame mucho a mi papá Ame mucho a mi papá Me quieren mucho Me quieren mucho Ay, me apurríe Ay, me apurríe Bueno, Juan Andrés Me vas a despedir de ti Porque necesitamos seguir con tu mami Vete en paz Suéltala, ya la puedes soltar La abrigo soltar y no se deja Andrés, entonces quédate ahí Pero déjanos con tu mami Que necesitamos continuar el proceso Me dice que sí Bien Beatriz, ahora que ya entiendes Que el bebé no murió Sino que simplemente cambió de dimensión Ese día en la piscina Que en agua nacemos Y ese día el bebé se fue en agua Quisiera sacar ya ese dolor Esa tristeza o esa rabia Que en su momento guardaste Quisiera sacar ya ese dolor Esa tristeza o esa rabia Que en su momento guardaste Guardaste Ya no la necesitas Dilo fuerte Pues sí Pues sí Bueno bebé Ayúdame a sacarla Empuja de adentro Y yo jalo de acá afuera Ya la mami no necesita eso Todo eso son símbolos Todo eso son metáforas Para ayudarle a visualizar Fuera Ahora bebé Comienza a llenar todo ese espacio Con amor Alegría Positivismo Deseos de vivir Donde antes estaba la depresión Ahora colócala de arroz O colócala Jarros, jugos Cualquier otra En vez de la depresión Ya lo hice Con ese amor Con ese positivismo Con esos deseos de vivir Que ya tienes Visualiza distintas etapas De tu vida Yo veo si ya ninguna te afecta ¿Qué está pasando? Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¿De qué? De caerme De caerme Y es que está subida ¿Dónde? En un río En un río Y allí eres hombre ¿O eres mujer? Hombre Soy hombre ¿Cómo te llamas? Juan 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 ¿Qué edad tienes? 18-20 18-20 ¿Eres casado o soltero? Tengo una mujer Tengo una mujer Juan ¿Tienes más hermanos? Sí Sí ¿Tu relación con ellos Es buena? Ahí Ahí Juan Juan ¿Qué trabajas? Juan ¿Qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Comerciante Comerciante ¿Qué nacionalidad tienes? ¿En qué país vives? ¿En qué país vives? No 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 Logro detectar Allí Hablan Español Como el que yo estoy hablando O un idioma distinto Español Español. ¿Es una época vieja o reciente? Más o menos. ¿Practicas alguna religión? Disque católico. ¿Practicas alguna religión? Disque católico. Disque católico. ¿Y qué estás haciendo ahí en ese río? Ay, no, qué miedo hay. Cruzo de un lado para otro. ¿Y en qué cruzas? Caminando. Caminando. Entonces no es muy hondo el río. Qué miedo. Qué miedo. Pero si lo pasas caminando, no es hondo. Ay, estoy montado en un puente. Ah, sí, caminando en un puente. Tiene toda la razón. ¿Cuál es tu proceso? Adelántate un poco. Ay, no, qué miedo. Ay, no, sálveme. Ay, no, ayúdeme. Ay, no, sáquenme de aquí. Sáquenme. Sáquenme de aquí. Me estoy muriendo. Ay, no, sáquenme de aquí. Ay, qué miedo. Ay, no, sáquenme de aquí. Ay, sáquenme. Ay, no, sáquenme. Ay, sáquenme de aquí. Ay, no, sáquenme de aquí. Adelántate un poco. Y vencia con amor lo que suceda. Va a ser parte de tu proceso espiritual. Adelántate. O míralo desde arriba, que no te afecte. ¿Cómo desde arriba? Mi cuerpo. Ay, mi cuerpo. ¿Qué le está pasando a tu cuerpo? Se hundió. Eso es un vestido, es un vehículo. Vuelve a la tierra. ¿Qué le está pasando a tu cuerpo? Se hundió. Eso es un vestido, es un vehículo. Vuelve a la tierra de la que vino. Observa si te desprendes fácil de ese cuerpo. Hace toda clase de gestos, como quien está tragando agua. Juan, adelántate. ¿Ya te desprendiste? Me dice que sí. Observa si vas hacia una luz o estás en la luz. Observa si vas hacia una luz o estás en la luz. Está lejos. Está lejos. ¿Y vas hacia ella? ¿Qué te retiene allí, Juan? Mi mujer. Mi mujer. Juan, ella algún día también va a ir hacia esa dimensión de luz. Porque somos como estudiantes que vamos terminando cursos y volvemos a casa en las vacaciones. Ve a la luz que te corresponde. ¿Ya está en la luz? Juan, si la luz lo permite, haz un balance de lo que tenías que aprender en esa vida y compártelo con nosotros, los que estamos aquí. ¿Tenía que aprender a valorar más? ¿Tenía que aprender a valorar más? ¿Tenía que aprender a valorar más? Amar. Amar. Y respetar. Y respetar. ¿Y lo lograste o te faltó? Me faltó. Me faltó. Juan, si la luz lo permite, te va a pedir un tris. Y Beatriz va a traer como consecuencia de esa muerte tuya en el río, temor al agua de los ríos. Quisiera pedir permiso a la luz para que te dicen sacar ya ese temor de Beatriz, ahora que ya entendemos de dónde venía. Está aquí. ¿Qué? ¿Entendiste? Que si la luz autoriza que Beatriz saque ya ese temor, ahora que ya sabemos de dónde venía. Bien, entonces sácalo, Beatriz, ya no necesitas ese temor en ti, sácalo fuera, no lo necesitas. Y donde estaba ese temor, ahora coloca tranquilidad, seguridad y respeto por el agua, porque tampoco es para que ahora te vayas a meter al marco. A los río profundo, a los río profundo, porque ya no les tengo temor, no, no les tengo temor, no, cierto respeto. Pero no es el pánico, pero no es el pánico que antes tenías a las aguas profundas. Veo una luz. ¿Puedes hablar más fuerte? Veo una luz. Veo una luz. ¿Hay alguien a mi lado? ¿Hay alguien a mi lado? ¿Es alguien que inspira confianza o temor? Se sonreir y hace con la cabeza el ademán de que sí. Lo que hay que entender, confianza. ¿Qué relación tiene ese alguien que está allí, esa presencia, con Beatriz en la vida actual? ¿Qué relación tiene ese alguien que está allí, esa presencia, con Beatriz en la vida actual? Gisela. Dice que no. Entonces, ¿no es que te querías más? Gisela. Gisela Gisela y me dice aquí la familiar que está que una amiga que quiere tú decirle a Gisela en este momento aprovechando que te está escuchando yo no la quería de Gardo se repite en la oficina como a ella le pasó lo delito y ella juzgó ella cuestionó, ella calificó entonces le pone el ejemplo con Gisela Beatriz ahora que ya entiendes te perdonas si en algún momento te has juzgado Suma, llora mucho ¿me repites? su mamá llora mucho pero es un proceso es un es un tapa del crecimiento espiritual de la mamá la mamá tiene que aprender el desapego así como tú lo aprendiste con Sebastián es un ciclo de cada uno en la época de Jesús en la época de Jesús allá en el cerro había tres cruces de esas tres cruces miras cuántas cargó Jesús solo una no cargó la de ese ladrón ni la de este solo cargó la cruz de él ¿qué quiere decir? que cargó la cruz de él ¿qué quiere decir? que cada uno debe cargar su cruz la mamá de Gisela la cruz de la mamá de Gisela Beatriz no puede cargar la cruz de ella porque si suelta la cruz de Beatriz para cargar para cargar la de la mamá de Gisela entonces está faltando a la responsabilidad de Beatriz no lo puedo creer ¿qué no puedes creer? que me la maté nadie ¿a quién? a Gisela yo quiero hablar con Gisela uno, dos, tres, cambia ¿tú perdonaste a los que por un error mataron tu cuerpo? ¿no? Gisela ¿tú estás en la luz o en la oscuridad? en la oscuridad en la oscuridad ¿y te gusta esa oscuridad? a veces a veces o sea que a veces no te gusta si el universo lo permite tu maestro da permiso Gisela Gisela viaja por un instante a la luz que te corresponde ir cuando tu ser se llene de perdón ve a la luz que te corresponde por un momento sube y ahora baja otra vez baja, baja, baja ya Gisela ¿te quedas en la oscuridad o prefieres ir a la luz que te corresponde? ¿te quedas en la oscuridad o prefieres ir a la luz que te corresponde? con Beatriz me quedo con Beatriz bueno, es tu proceso es una decisión que tú tomas déjame con Beatriz Beatriz Gisela está ahí quiere sacar entonces ya la tristeza de tu alma de tu corazón ya no la necesitas ella está ahí cuando uno tiene en su casa a alguien invitado un huésped lo tiene en las mejores condiciones posibles arregla bien la casa una buena cena una buena cama etcétera porque atiende al huésped bien uno lo puede atender de mala gana con tristezas una cama desgreñada una mala comida para que el huésped se aburra rápido y se vaya de ti depende cómo recibirás la tristeza quiere hablar contigo quiere hablar conmigo ¿y si me voy a desaluz qué? desde allá puedes orar y ayudar a tu amiga es como un ciego que le da la oportunidad de recuperar la vista con una cirugía pues qué rico que recupere la vista para que ahí de adelante ya pueda guiar a su amigo o puede tomar la decisión no yo sigo de ciego y entre los dos nos acompañamos ¿para dónde vas? no sé pues vámonos juntos que yo tampoco sé o recuperas la vista espiritualmente hablando vas a la luz y desde la luz puedes orientar y ayudar más a Beatriz quiero quiero tratar de perdonar no trates perdona ¿tú quieres que Beatriz te ayude? Beatriz ayuda a Gisela a perdonar ya tú sabes cómo Jesús en la cruz esa tarde dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen y perdonó al centurión perdonó al pueblo que gritaba suelten a Barrabás crucifiquen a Jesús a todos nos perdonó no saben lo que hacen sus amigos la mataron entonces verán sus amigos uno con amigos así para que enemigos a sus amigos uno con amigos así para que enemigos sí sí está haciendo gestos ve que sí es que ya no debió haberse metido en eso si ese día lo tenía marcado ese día era cuando uno tiene el chulito allá en la hoja de vida ese día es que algunas veces ese chulito lo pintan con forma de gallinazo y será por curiosidad y será por curiosidad que en otros países al gallinazo le dicen chulo pero cuando ese día que algunas veces ese chulito lo pintan con forma de gallinazo y será por curiosidad que en otros países al gallinazo le dicen chulo pero cuando ese día está marcado ese día es tenía tenía muchas cosas a nombre de ella tenía muchas cosas a nombre de ella mira que a Beatriz no te la pudiste llevar ¿por qué? porque no es el momento de Beatriz los abuelos dicen lo que por agua viene por agua se va me dice que sí Gisela esa luz que acaba de llegar esa luz brillante es tu maestro es tu ángel tú has dicho que sí y él ha venido a ayudarte a hacer ese viaje ve con él está haciendo gestos de que sí me lo dice cuando quieras te despides de tu amiga de Beatriz está haciendo con la mano el gesto de despedirse y Beatriz cuando Gisela se haya ido me dices me hace con la cabeza el gesto de que sí ya ahora Beatriz viaja profundo al origen la primera causa del dolor en la cabeza ya lo puedes entender ya entienden porque una terapia cuando es individual demora tres horas porque hay que coger cosa por cosa tres horas aquí yo acoso acoso para que eso se vaya siquiera una hora lo más importante ay me duele ¿qué está sucediendo? me sacaron me sacaron estoy hablando con Sebas ¿quién me está hablando? la mamá le está proyectando el dolor Sebas ¿tú quieres que tu mami te perdone por haberle proyectado ese dolor de cabeza a ella? me dice con la cabeza que sí bueno déjame con la mami Beatriz ¿perdonas al bebé por haberte proyectado inconscientemente ese dolor? bien perdona el bebé y saca el dolor de cabeza que ya no lo necesitas fuera sácalo 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 ya no lo necesitas cuando haya salido por completo ese dolor me dices ya ahora donde estaba el dolor coloca una sensación estupenda espectacular maravillosa de bienestar una sensación súper agradable ya bueno Sebas sigue allí para que ayude a la ableta ya bueno Sebas sigue allí para que ayudemos más a tu mami ahora Beatriz viaja profundo a la primera causa del dolor en la columna ay me duele me duele me apurre ay 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 qué edad tienes 13 13 como te llamas una moto una moto y qué relación tienes con Beatriz en la vida actual suegra 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 ya estrella tu cuerpo físico ya murió ay me duele me duele ya estrella murió o no por lo que estamos aclarando aquí se trata de otra suegra porque aquí está una suegra de ella y dice esa no soy yo le montaron competencia estrella nos ayudas a entender ese enredo pregúnteme pregúnteme en la vida actual tú conociste a Beatriz sí de Beatriz sí estrella tú quisieras que Beatriz te perdone si consciente si consciente o inconscientemente has causado en ella el dolor de columna me hace con la cabeza el gesto que sí bueno déjame con Beatriz Beatriz perdona esa estrella por haber inconscientemente causado en ti el dolor de columna toca toca bien voy a tocar muévete yo toco para sacar ese dolor lo estoy sacando lo estoy sacando ya no lo necesitas estoy sacando a tu suegra estoy sacando ese dolor estoy sacando lo estoy sacando ya no lo necesitas estoy sacando a tu suegra estoy sacando ese dolor fuera observa si salió por completo me dice que sí donde estaba ese dolor ahora coloca una sensación maravillosa de bienestar estrella nos despedimos de ti porque vamos a seguir el proceso con Beatriz Beatriz ahora viaja profundo al origen la primera causa de los celos ya estás allí ¿qué está sucediendo? le pego le pego solapada y eso para que aprendas ahí te quiero pero te tengo que dar duro a la primera a la primera la primera y eso tequila a la primera la primera la primera la segunda entonces te tengo que dejar hacer lo que no quiera no quiero que nadie te mire por eso es que sos mía, sos mía oh mamita uy, quisiera ser marinero para llevarme en tu barco Ay, qué rabia ¿Quién tiene rabia? Aquí hay muchos yoes en este salón Carlos ¿Por qué tiene rabia? ¿Cómo que por qué? Yo quiero saber ahora, le decía al mamita, yo quiero ser marinero para estar en tu barco Le silbaba, hermosura de luna Y ya estás diciendo que qué rabia Ay, esa otra ova que me saca la rabia O sea que tú tienes mucha rabia porque cuando a uno le sacan una cosa es porque la tiene Bueno, pues soy celoso, soy celoso Y te sientes bien o te sientes mal con esos celos Rabia Mal, claro La rabia le da a los perros Y hasta donde veo, te sientes mal con esos celos Rabia Mal, claro La rabia le da a los perros Y hasta donde veo, aunque a veces eres un hombre muy perro Pero no eres un perro de rabia ¿Te perdonas por comportarte a veces como un perro rabioso? Sí Bien, perdónate por comportarte como un perro rabioso Porque si no lo haces en desquite, Beatriz Se puede comportar como las compañeras del perro Y sabes tú cómo le dicen a las compañeras del perro Y eso es una mujer si suena como raro ¿Me entendiste? Bien, perdónate por comportarte como un perro con rabia Sácala de tu alma, no la necesitas Perdónate por comportarte como un perro con rabia Sácala de tu alma, no la necesitas Y a pedirlo perdonas Por comportarse a veces como un canino Bien, perdónalo ¿Qué más quisieras perdonarle? Me pega ¿Qué te pega? ¿Lo perdonas también por eso? ¿Porque no sabe valorar lo que tiene? Toca Bien Toca no, pega Perdonado por eso Y si es el caso estudias Kung Fu, Karate Cosa que le hagas los desquites Cuando él diga ¡Wah! Tú dices ¡Wah! Y hace el desquite Ya lo hiciste Ahora proyecta en tu pantalla mental Ese momento donde él pierde el control Pierde a los estribos Pero tú como practicaste y estudiaste Karate Y esas artes marciales orientales Ahora observa lo que está pasando Ay, me dolió Usted me mata Sacó las uñitas, ¿no? Sacó las uñitas, ¿no? Si hubiera sido las uñitas Lo que sacó fue las garras Beatriz Y preparate que vamos a regresar Despídete de él Ya se fue Beatriz Vamos a regresar Ya falta muy poco Pregúntale a la luz Que si también autoriza Que hoy sanes de la tiroides Que sí Bueno Dale las gracias a tu maestro Por haber permitido esto hoy Ya vamos a regresar Ubícate en una dimensión espiritual En la que te sientas muy a gusto Puede ser una playa Un amanecer campesino A la orilla de un manantial de luz Donde te sientas espectacular Y aspira de allí Toda la pasible energía que te rodea Llena de amor cada célula Cada músculo Cada fibra de tus seres Y prepara tu equipaje de regreso En lo más hermoso de tu corazón De tu alma Comienza a colocar abrazos Sonrisas Alegría Y prepara tu equipaje de regreso En lo más hermoso de tu corazón De tu alma Comienza a colocar abrazos Sonrisas Alegría Positivismo Seguridad Confianza Cariño Bondad Comprensión Luz Abrazos Chistes Positivismo Ese va a ser tu equipaje de regreso Y esta noche y cada noche Cuando te acuestes Y pongas la cabeza en la almohada Dormirás fácil y profundo Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día al despertar Te vas a sentir espectacular Bella Linda Maravillosa Alegre Entusiasta Con deseos inmensos de vivir Y muy feliz de saber Que ya se más está en la luz Ahora voy a contar de uno a cinco Con cada humildad Regresando lentamente al presente A tu cuerpo Y se das Todo lo que debas olvidar Para el bien de tu vida actual Uno Comienzas a regresar lento Despacio Dos Saca cualquier cansancio Cualquier dolor Que haya quedado en tu cuerpo Ya no lo necesitas Tres Te sientes livianita Como si hubieras sacado cosas Que te pesaban Que te oprimían Y ahora te sientes libre Muy libre Como una águila real Que vuela muy alto Libre Cuatro Sigue regresando Preparada Que vas a abrir tus ojos Recordarás Solo lo que la luz Te permita recordar Preparada Cinco Despierta ¿Quién está hablando? ¿Quién dice que no? No le veo la cara No le veo la cara ¿Te hace sentir bien O te hace sentir mal? ¿Me hace gestos? Se sonríe Dando a entender Que bien ¿Qué relación tiene contigo? Mi esposo Es mi esposo Pregúntale ¿Qué te quiere decir? Es que esa parte Ustedes se dieron cuenta Yo la maneje así Ya por el afán De regresar No la cerré Si no ya Entonces Que me ama mucho Que me ama mucho Entonces ahora sí Despídete de él Me dice que Va a ser mi esposo Me dice que va a ser Mi esposo Un día Un día ¿Es un esposo De una vida anterior? No Entonces ¿Cómo así Que es mi esposo Y me dice Que va a ser mi esposo De una vida? Me dice Que Va a ser mi esposo Me dice Que va a ser mi esposo Bueno Parece que hay un espíritu ahí Que le está diciendo Que va a ser el esposo Entonces Despídete de él Porque necesitamos ya Un espíritu ahí Que le está diciendo Que va a ser el esposo Entonces Despídete de él Porque necesitamos ya Retornar Me dice Algo Me dice Algo Se va a llamar Llamar Juan ¿Me repites? Se va a llamar Juan Se va a llamar Juan Bueno 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 Despídete de él Ya Ahora sí voy a contar De una tres Cuando diga Tres Y si tivismo Llena de salud Llena de bienestar Y cada día Vas a estar más feliz Uno Dos Tres Abre los ojos Beatriz ¿Qué recuerdas? ¿Cuántos minutos Más o menos Llevan así Y aproximado? Diez ¿Cuántos? Diez Por ahí Diez minutos ¿Y qué recuerdas? A ella A ella Pues como la va a recordar Si es la suegra Una estrella ¿Qué sensación tiene en este momento ¿Qué sensación tiene en este momento? Alegría Alegría Nos hablas de tu bebé De aquel que tuvo un accidente en la piscina ¿Sebastián? Ah, sí Sebastián ¿Qué pasó? Me abrazó Me abrazó Y lloramos los dos Lloramos los dos Me decía que me quería mucho Pero que nunca iba a estar sola Que siempre iba a estar con él Y a Juan Mi esposo Estar bien con él siempre Y no celarlo tanto ¿No qué? No celarlo tanto No celarlo tanto a Juan Cuidar mucho a Juan Andrés Cuidar mucho a Juan Andrés Y a Valentina y a Jimena ¿Qué opinas del sentido de la vida? Hermoso Hermoso Vivir es lo mejor Y cada momento que lo vivamos Es como vivirlo si fuera el último Porque De verdad que No Es algo inexplicable ¿Qué opinas de las personas que sienten depresión? Ah, buadas Bien, ¿no? Para adelante Que la vida es muy bella Hay cosas que nos esperan Bueno Diez minutitos y seguimos Música 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 Gracias por ver el video.